¿Qué es la esposa de la mujer? Porque a eso es a lo que socialmente lo enseña. Desde pequeño uno en el colegio, cuando hacíamos las cosas del colegio, que las entrevistas que íbamos de visita a colegios femeninos, entonces éramos como detrás de las... Pues siempre era, no, no, anda por esa, anda por esa para que salga. ¿Y por qué? Porque era la niña linda, que es lo que es desde muy... Niños estamos enseñados a eso, entonces como que no nos salimos de ese parámetro. Ya cuando uno conoce a una persona que de verdad le marca sentimentalmente, ahí ya esa parte física como que empieza a trascender un poquito y uno se concentra más como en lo que se complementa con la otra persona, lo que la hace sentir bien, de que es una nena que es descomplicada, pues en el caso mío. Ya no te venden una universidad por la calidad de la educación, o no te venden un lugar, no que te dicen, tal facultad, las mejores fiestas son las de tal facultad, y las hacen en tal parte, y allá están las niñas más lindas estudiando. ¿Qué? No importa. ¿Para qué? Tampoco importa. Simplemente están... Allá están, están muy buenas y allá van a quedar. Yo soy el más bonito, a mí me gusta estar organizado, porque uno nunca sabe quién se va a encontrar poner la calle, si es verdad. Uno nunca sabe que, uy, ve, que eres trabajo, te vi muy bien vestido, algo así. No me entero. Eso no pasa, pero a mí sí me importa estar limpio, a mí sí me gusta estar como organizado, porque... Porque sí es como un estándar, pues a uno lo... O a mí me educaron así, a uno lo educan así, a costumbre de estar limpio, de estar organizado. Porque ya la belleza, la belleza, uno bonito no es. ¿Para qué? Uno, pues no, no... O yo no sé, yo no soy bonito, pues tampoco me siento feo, yo me siento bien conmigo mismo. A mí la belleza, para mí la belleza radica en como se siente uno con uno mismo, porque por más bonito o feo que seas, pues si vos no te querés, siempre te vas a ver feo, siempre te vas a ver feo. Hay gente que, hay gente que por más bonita que sea, no se siente bien consigo mismo y se hace cambios, se pone pelos de colores, pelucas, uñas postizas, pues son cosas así, incluidos hombres, que también nos falta el que le dé por experimentar. Para mí mi vanidad es mirarme al espejo por la mañana, echarme la gomina o si me va a poner un gorro, a salir bien, me puse la ropa que encontré y con eso ya me siento lindo para salir en ese día. La belleza para mí es más bien algo subjetivo, pues que está mucho más allá de como uno luzca, como uno se peine, como uno se vista, o lo que uno se ponga, o como se maquille, o si se maquilla, pues lo que sea. Para mí va más en como lo que uno exprese. O sea, si una persona está contenta, se va a ver más bonita que una persona que esté amargada, que esté llorando o algo así, pues y eso también se marca en lo físico.